Agradecerte Jorge, y después preguntarte cómo es el día después de este semejante triunfo, de algo histórico, no solamente para nosotros, sino para vos también en tu carrera. ¿Cómo lo viviste estas horas? ¿Pudiste dormir? La verdad que dormí poco. Después volví a casa, volví a ver el partido, la emoción, la adrenalina que vivimos anoche, la verdad que fue algo épico, histórico. Y hoy, en la mañana, me enteré llegando al club, falleció Ramón Cabrero, que para nosotros, para el club, es un personaje muy importante, muy querido, así que emociones diferentes, emociones fuertes, y ahora preparando el partido del sábado contra Olimpo. Sebastián, ya te está escuchando el técnico Lanús. Jorge, bueno, un placer, lamentamos lo de Cabrero, si me enteré hoy de la mañana, me parece mentira. Hace el de ser fundida, bravo también para mí, ya sobre el cierre del programa algo le voy a contar. Decime, Jorge, ¿en qué momento sentiste que se podía? La verdad que fue un partido rarísimo. Arrancamos muy bien el partido, tuvimos algunas situaciones de gol y teníamos manejo del trámite. El juego estaba bastante preciso, el equipo, haciendo lo que tratábamos de siempre. Era un gol que nos ponía de vuelta en la serie, y bueno, ellos tuvieron su momento importante, sacaron ventaja y parecía que se caía todo abajo. La verdad que fue, la decepción fue muy grande y ellos tuvieron para liquidar en algún momento a Andrade, tocó una pelota abajo, un centro atrás, otra jugada que se bajó, que lo toca a Bragueri. Sí, el equipo estaba desconcertado. El primer gol fue importante porque nos dio fe, nos dio esperanza para arrancar el segundo tiempo pensando que teníamos que hacer un gol para volver en el partido. El equipo terminó bastante nervioso en el primer tiempo. Hablamos de eso, de que teníamos que hacer un gol rápido si se podía. Y bueno, que el equipo más allá de cualquier resultado tenía que terminar con grandeza, que no haya expulsado. Que el equipo no podía pelear, que no se caiga nunca, que termine el partido con los 11 y jugando como lo hacemos siempre. Y después fue épico, ¿no? Todo lo que pasó fue, la verdad que bastante rápido todo y hacer cuatro goles en una serie así no es nada fácil. Lo hizo el equipo y lo mantuvo hasta el final. La verdad que el grupo de jugadores que tengo es extraordinario. Hoy en el día de...